Se sigue corriendo, güey Es que se tiene que pegar hasta el fin, güey Es que le calculamos que está toda Una vuelta a la botella, pues, a veces que le da Al aire y no a la mierda Es que ahí viene para allá, que está andando para allá, güey Ahí me estoy quitando Le pegué a Rapita en la cabeza ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ahí le pegué a la cabeza, güey! ¡Ahhh! Le hechado el ganchón ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡No no no! Ya me hechado el ganchón ¡Ah, güey, ahhh! ¡Oh, güey! ¡Perdón! ¡No, no, 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 no! ¡Verdón, no, 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 no! ¡A la verga, güey! ¡Le pegué a la cabeza! y si fue de los primeros que corrio wey que chote es que le quepa alla wey tu le pegui que lo hace eso hizo brujeria hizo brujeria aqui le pego la nalga wey a ver mira hay que correr asi wey no vamos a correr asi aqui te vas diosito si me pase de verga wey en la cabeza hay que darle trato que me pego para que me recupere ya esta como anda wey? me puche nomas con un canicaso donde es eso? esta chispeado wey le pego le pego no me pego estaba volviendo al lado de hector este chispeo la espalda tambien no esta chispeo no me voy a tirar por aqui εις la barra se escoita la barra se me iba a agarrar la barra tonte te lo juro wey no sale cara escucha mi cabeza wey tu si ahi otra otra